ok en esta dirección que vamos a presentar que es muy importante y uno de los que estamos usando ahora con la joven liga morena que nos está dando muchos resultados él va a estar dentro de la oficina con el bate arriba que es lo que va a hacer él va a incluir eso se llama inside batea corrente, mete las manos y cuando el bate está completamente adentro del agua, él va a girar a su puñeta, saca el bate, esa es la manera que lo va a hacer y ya se hacen 25 repeticiones de 4 sesiones, entonces vean el drill para que ustedes puedan divulgar el trabajo que estamos haciendo aquí con liga ok mientras liga sigue con su ejercicio